Bienvenidos a un día más al Club Hadouken, esta vez vamos a hablar de uno de los juegos más icónicos Capcom vs SNK Millennium Fight 2000, el épico crossover para los entusiastas de los juegos de lucha de principios de los 90 Personajes icónicos de los legendarios juegos de lucha de Capcom y SNK se enfrentan en un juego El primer Capcom vs SNK presentó 33 personajes jugables y dos groups diferentes Es decir, el sistema del rellenado del super, podemos elegir el sistema de Street Fighter o el sistema de King of Fighters Capcom vs SNK introdujo el sistema de ratio, cada personaje tiene un ratio, un número que representa la fuerza de ese personaje y cuanto daño puede causar Los jugadores combinan sus personajes en las siguientes maneras para formar un equipo Puede ser ratio 2 más ratio 2, ratio 1 y ratio 3, ratio 1, 1 y 2 Es decir, podemos combinar según la potencia de nuestro equipo Es decir, un super movimiento de un personaje de ratio 2 hará mucho más daño que uno de ratio 1 También podemos decir que los ratio 2 tienen una defensa muchísimo más alta que el de ratio 1 En general, el sistema de ratio fue un elemento único en los juegos de lucha y algo atractivo de ver Pero también fue probablemente el mayor inconveniente del juego Ya que, obviamente, todo el mundo intentaba pillar lo que sería el ratio máximo de personajes que tenían el mayor poder Pero esto no quiere decir que haya equipos increíbles De hecho, los más pros en la época hacían equipos muy guapos sin llegar a ser el típico equipo solamente de ratio fuerte Eso sí, el sistema de ratio en sí era completamente muy equilibrado en los personajes Posiblemente sea uno de los juegos menos rotos en los juegos de lucha Capcom vs SNK presenta un diseño de 4 botones similar a un típico de juego de lucha de Neo Geo Dicho esto, los jugadores de Capcom notarán que sus personajes carecen de algunos ataques medios Lo que les obliga a reaprender estrategia y combos muy familiares Por ejemplo, el mid kick agachado de Ryu se realiza introduciendo abajo atrás HK Capcom intentó de alguna manera adaptar sus movimientos para también los jugadores de King of Fighters Pero, sinceramente, y siendo jugador más de Capcom que de King of Fighters Los personajes de Capcom se sienten bastante incompletos Algo que en el futuro en Capcom vs SNK 2 lo arreglaron Los gráficos, sonido y presentación en general del Capcom vs SNK Es muy, muy lucido Este juego luce y suena bastante bien Los personajes de SNK fueron completamente redibujados para el estilo Capcom Que, sinceramente, muchos de esos personajes le quedaba bien el estilo Capcom Muchos de otros personajes de Capcom fueron redibujados desde cero Mientras que algunos sprites más antiguos de Street Fighter Alpha Fueron copiados y pegados en el juego como Chun-Li, Blanca o Sagat Ciertos sprites más antiguos se ven un poco desactualizados Es verdad que algunos sprites más antiguos como los personajes de Darkstalkers Se ven un poco anticuados Pero, en general, los sprites de Street Fighter Alpha 3 se ven bastante bien Eso sí, tengo que añadir que los personajes de SNK se ven muchísimo mejor que los de Capcom Sí cabe destacar que una de las mayores críticas que le realizó la prensa Fue que el aspecto era bastante antiguo con la época Tengo que añadir que estoy jugando a la versión de Dreamcast Y la verdad es que no se ve un juego en 2D con esa calidad de la época Algo que sí que vimos con Capcom vs SNK 2 Lo que resume es que los sprites se ven bien Pero no tan actualizados Eso sí, los fondos fueron animados Se veía muchísimo mejor Pero, si os fijáis bien Hay personajes que están en el fondo que se ven muy mal En definitiva, el aspecto gráfico no es que sea lo mejor de la época Pero tampoco lucía tan mal La versión para consola de Capcom vs SNK Incluye la banda sonora original del arcade Así como una versión arreglada de la banda sonora Que contiene pistas exclusivas y mejor calidad La versión de consola tiene una opción para correr y deslizarse En el menú de opciones de la versión consola Cuando una está activada, la otra se desactiva Esto cambia la entrada direccional adelante y adelante Cada personaje en el juego Permitiéndole o bien o correr hacia adelante O realizar un desplazamiento rápido Algo que, de alguna manera, pues le daba muchísimo más juego a los personajes En definitiva, el primer Capcom vs SNK tuvo un gran impacto en su llegada Uniendo y reuniendo a los jugadores de juegos de lucha en 2D arcade más importantes Y le dio un aspecto muy fresco en la época de los 2000 Especialmente ese esquema de control de 4 botones en la cual le faltaban muchísimos combos y movimientos muy reducidos Pues sinceramente fue el aspecto más negativo que se llevó en los juegos Esto resultó una experiencia de juego un poco extraña para la gente que juega a Capcom Y también para los jugadores que juegan a The King of Fighters Aún así, tampoco lo veo un peso tan negativo como para tacharlo de mal juego Realmente, esta primera entrega arcade del épico crossover entre Capcom y SNK Pues necesitaba muchísimas mejoras en el apartado de la jugabilidad Y también algunos cambios en temas de sprites El esquema de control de 4 botones también hacía que los personajes de Capcom Parecían muy incompletos a diferencia de otros juegos de Capcom de lucha Se podría decir que fue moderno pero que tenía un aspecto bastante anticuado Además, el sistema de ratios de personajes, aunque fue algo innovado En realidad, perjudicaba más que divertía Más que nada porque rompía un poco el juego Ya que los pro players se dieron cuenta que era mejor tener 4 personajes de ratio 1 Antes que tener solamente un personaje de ratio 3 y de ratio 2 Es decir, tener 4 personajes de ratio 1 te daba muchísima más ventaja para llevarte la victoria Aunque el ratio 3 o el ratio 2 tenían mucho más daño Tenían menos probabilidades de ganar En definitiva, todos los pro players hacían equipos de ratio 1 Y rara vez podíamos ver un equipo de ratio 2 Y de ratio 3, básicamente, apenas en el competitivo se usaba Poco tiempo después se lanzó una actualización llamada Capcom vs SNK Pro Que añadió personajes nuevos y también corrigieron bastante lo que sería la jugabilidad Aunque Capcom vs SNK no fuera el gran juego que tal vez no podíamos esperar Si que es verdad que fue un escalón importante para el futuro de este crossover Porque luego llegó Capcom vs SNK 2 Que para mí es uno de los mejores juegos de lucha que han existido Y también, como no, uno de los mejores crossover Así que realmente le tenemos que dar las gracias a este juego Porque fue como el eslabón que ayudó en el futuro a lanzar uno de los mejores crossovers de la historia En definitiva, un gran juego que se quedó muy corto Pero que dio una de las grandes ideas para lo que serían los juegos de lucha Y es que sí, ver a personajes de Capcom partiéndose la cara con personajes de King of Fighters O a Rob Fighting, la verdad es que fue una grata sorpresa Y nada chicos, hasta aquí el nuevo capítulo del Club Hadouken Espero que os haya gustado Decidme en comentarios cómo fue tu experiencia con este juego Y nos vemos en el siguiente juego de lucha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!